Hola que tal amigos de Más TV, nos encontramos en el norte de la ciudad de Santiago de Cali con sorpresita, ¿o no Karen? Por supuesto, una gran sorpresa para todos aquellos fanáticos del romantiqueo, las que les encanta el enamoramiento y todas estas cosas pues se tratan nada más y nada menos de Rakim Ikenwai. Rakim Ikenwai, exponentes del género urbano muy importantes obviamente en toda Latinoamérica y que se han caracterizado por, como tú lo dices, pues por el romantiqueo, ¿qué canción te salen más o menos de...? Exacto, pues que me acuerde así de las viejitas, que me encanta, Down. Down que fue la primera con la que salieron a relucir, ¿no? Por supuesto, por aquí tenemos a Rakim. Aquí nos está saludando. Mándanos un saludito para Más TV. Para Más TV, saludo para mi gente linda de Más TV de parte de Rakim Ikenwai, así que piensen por ahí que ya mismo Kenwai sube. Ahí ya está, bueno, pues nos sorprendió, bueno, esa era la sorpresa que le tenemos. Estamos con la entrevista oficial de Rakim Ikenwai en las cámaras de Más TV Channel. Bueno, por acá me encuentro con un grupo de personas bastante entretenidas y son el fan club de Rakim Ikenwai, con la presidenta... Angélica Rivas, Daniela Sánchez, Claudia Pacheco, Sammy Bravo. Bueno, estas son algunas de las muchas que hacen parte del fan club de Rakim Ikenwai. Bueno, y el apoyo total, ¿desde cuándo más o menos? Dos años, a partir del 2009. Ella fue enredándome en su telaraña, me hizo creer en su amor, muchos me advirtieron que aparece a Cengar. Bueno, un aplauso para ustedes, chicas, y nosotros seguimos en Más TV Channel. Hola, amigos de Más TV, pues ya lo prometido es deuda, aquí nos encontramos con Rakim Ikenwai, lo que les habíamos anunciado hace unos momenticos. Por supuesto, muchachos, ¿cómo estás, Ken? No, súper contento de estar acá junto a todos ustedes, agradecido, primero que nada, por toda la gente de la Academia de Colombia, que nos ha recibido con los brazos abiertos, y bueno, súper emocionado de poder compartir nuestra música con todos ustedes. Específicamente, en Cali, ¿cómo se han sentido? Pues ya sabemos que llegaron el día de ayer, en la tardecita noche, y pues todo el día hoy estuvieron en medios y colegios. ¿Cómo fue esta experiencia en Cali? Pues mira, mira, muy buena, tenemos una fanática de la que nos quiere mucho, y nos han seguido en varios lugares donde hemos estado, y estamos bien contentos por el calor y el cariño que acá en Cali nos tienen. Bueno, hablemos entonces de Forever. Claro que sí, tenemos una variedad musical increíble en nuestra producción, tenemos de todo un poco, para todos los gustos, tenemos desde bachata, reggaetón, reggaetón romántico, que es lo que uno identifica, baladas, merengue, bueno, artistas invitados como Zion y Lennox, Exifido, Arthur Hanlon, es un disco muy variado, un disco que ha dedicado a todos nuestros fans, y que es como un homenaje a la música en su totalidad, en todos los géneros, ya que bueno, podemos llegar a públicos que quizás no están muy familiarizados con esto que es el reggaetón, la música urbana, pues para esas personas que todavía no se han dado cuenta de lo que es nuestra música, pues nosotros nos vamos por la bachata, la balada, para así por lo menos llamar su atención y que bueno, conozca un poquito más de nuestra música, bueno, Forever es un álbum muy completo y estoy muy satisfecho con el trabajo que hicimos. Ahora que hablas un poquito de las ayudas discográficas y todo eso, también tienen una ayuda, pues ustedes le colaboraron a alguien colombiano, que es Pipe Calderón, pues reciente escuchamos el feature en que hicieron a Tus Recuerdos Son Mi Dios. Correcto, trabajamos con Pipe Calderón, Tus Recuerdos Son Mi Dios, mi manejador y productor, Rafi Pina, me envió la canción por e-mail, me preguntó que yo, que me parecía el tema, yo le dije que el tema está muy bueno, me dijo, pues vamos a hacer el remix, y dije, por supuesto que lo quiero hacer, sentí que era muy, muy, muy Rakimiken White, muy al estilo de nosotros, y bueno, lo que hicimos fue que mantuvimos el tema al nivel de calidad que ya estaba, simplemente le pusimos el sello de Rakimiken White. Bueno, ¿qué proyectos se vienen para Rakimiken White a futuro, aquí en Colombia y en toda la estima América? La presentación es en Calico, ¿cierto? Pues mira, ahora mismo estamos en lo que es la full promo del disco Forever, pero ya las oficinas de nosotros se están contactando con varios promotores y prontito nos podrán tener por acá con nuestro show completo, banda en vivo, el enco de baile, un show para toda la familia. Bueno, ahí está, nos pueden cantar un poquitico de algo de Forever. Algunos de los mejores éxitos de Forever. Así es. ¿Usted va a cantar un poquito más? El favorito de usted. Más, quiero amarte más, te invito a volar y ven a mi cielo, no te dejaré jamás, quiero amarte más, más allá del mar, yo solo quiero amarte más. Adiós. Ahí está, bueno, pues ahí está el regalo que les teníamos a todos los televidentes de Más TV. Bueno, muchachos, lastimosamente hemos llegado a nuestra parte final de la nota que teníamos hoy, un especial con Rakimiken White, pues que se encontraron en nuestra ciudad, Cali, y pues que más que ustedes nos despiden y nos den un saludo para Más TV y para los televidentes. Claro que sí, claro que sí, nosotros somos Rakimiken White. A todos los televidentes de Más TV, muchas bendiciones, nosotros somos Rakimiken White, Forever. Bye. Bye.